ya guanga ya lo calificaron ya 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 lo calificaron ya no puede ganar puntos ahí vaya le dijeron que había comida dice bonito vamos a llamar al escenario al artista internacional desde mexico para el mundo amas y nada menos que el gloria trevi muy buenas tardes, he viajado desde un lugar muy bello, muy encantador, hasta este mega show, mi querido jurado, muy buenas tardes, mi querido público, solo que hoy este día vengo de oliva, porque mi hombre, mi hombre me dejó, solo traigo su retrato, me dejó mi hombre, lo corrogué y él lo quise. Pero la dejó dolida, me dejaste dolida, pero ya verás que esa dolida se va a superar. Y a Andrade, ¿dónde lo dejó? ¿Cuál? La Andrade. ¿Quién es Andrade? Yo ya no lo conozco, pero Andrade. A ver, a ver. ¡Ay! DJ. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 de tan dolida que quedo vaya entonces esa fue en gloria pero yo soy gloria 3 y atrevida vaya atrevida entonces al final tu marido que te había dejado cuál es lo que por otra como pura ballena y ahí va y no contaba la otra preñada vaya vamos a ver vamos a ver los jueces ok vamos a ver qué le pareció a usted vale la gloria 3 el vestuario me gustó 10 10 bien dios mío de genera ah ya quedó la esponja mira la creatividad y esa canción ya la había escuchado así que la puse 10 ok 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 el desempeño me puse 9.10 9.1 es lo mismo 9.1 9.1 y en interacción con el público me puse 10 porque los que estaban adelante aplaudieron y algunos los de atrás también ok o sea que hizo despertar a todo el público la primera la primera que se lleva una buena puntuación aquí con vale la jueza vamos a ver aquí tenemos un juez diferente vamos a ver usted cómo lo vio le dio 9 en el vestuario le dio 9 en el vestuario solo por la fotografía dice ah por el bolso por el bolso ok 7 porque que no le gustó de ella que solo agachado se llama los calzones verdad tiene razón tiene razón salió muy pervertida 8 desempeños y ahora interacción con el público ajá tiene razón ahí con la interacción primero que se lleve interacción 10 de aquí del juez vamos a ver a usted que le pareció yo la verdad que me pareció bien en el vestuario le dio 8 porque le quedó muy socado cree usted que le queda socadita pues no es que es preñada que está preñada el marido la dejó preñada pero que está dolida la actividad aquí se le puso 9 por la foto ok y jajajaja el desempeño sí se llevó un 10 se llevó un 10 ok y la interacción con el público igual 10 igual 10 también bien bien ok vamos a ver cómo lo vio el embarazo una mujer embarazada tiene que escapar el embarazo y también los chones lo enseñó mucho los chones creatividad 9.8 bien por el bolso y la foto desempeño yo no me puse el 9.9 porque vive más de voz alta y interacción con el público 9.9 de veras muy bien y vuelvo a imputar la Gloria Trevi gracias ok vamos a ver entonces Gloria Trevi al final a ella no le gustó su interacción mire Eli 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 Elena envidiosa envidiosa yo creo que eso fue lo que la durmió yo sé que tú querías soñar pero yo así lo puedo tener aunque tú me lo quites una vez yo te lo quito otra vez oh defendiente defendiente Gloria defendiente Gloria ay vos dejá la rueda estúpida veníte veníte toda la rueda la llevaba vos dejá de tener marido mi no está marido no 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 ven a la Elena si esa criatura se le cae si esa que tú la pierdes va a ser tu culpa solo porque estoy preñada no te doy a mi parte a mi parte deja de escucharla la chiche la chiche la chiche la chiche ay y la panza le salió de esa nada